Bienvenidos a todos a estos diálogos vespertinos, que en esta ocasión serán diálogos virtuales, pero no por eso menos calurosos y menos cercanos con nuestros invitados, maravillosos invitados, que la verdad, híjole, estoy muy contenta y para mí es todo un honor poder platicar con ustedes, con la maestra Ila Isla, con Perla Almeida y con Javier Contreras, que nos honrarán con toda su trayectoria, con su conocimiento y con su visión también crítica de esto que llamamos fenómeno dancístico y que llamamos también política, que es, digamos, un tema, sé que puede ser un tema muy amplio, que puede abrir una discusión calurosa, pero pues para eso está el diálogo, para abrir a nuevas preguntas y nuevas perspectivas, si no, ¿de qué se trata esto? Entonces, pues justamente de lo que tratan estos diálogos vespertinos, pues es de la expresión dancística como postura política. Como ya lo mencioné anteriormente, tenemos como invitados a la maestra Hilda, que presentaré, es investigadora de danza, bailarina y coreógrafa, cuya apuesta es vincular los fenómenos de movimiento con la reflexión teórica, con el deseo de dar palabras al cuerpo y cuerpo a las palabras. ¡Maravilloso! Tan, tan necesario, doctorante en el Programa de Ciencias del Arte en el Instituto Superior de Arte, La Habana, Cuba, estudios de maestría en psicología social de grupos e instituciones, UAM Xochimilco, formación en práctica psicomotriz educativa, Otto Coutrier, licenciatura, tiene licenciatura en filosofía por la UNAM, egresada como ejecutante en danza contemporánea del Sistema Nacional de Danza Contemporánea, grupos especiales INBA. Es autora también de El Juego de Acercarse y Alejarse, que se los recomiendo ampliamente, es un maravilloso libro, si quieren justamente adentrarse al tema del performance, de las tecnologías corporales, es buenísimo. También es autora de Esquizoanálisis de la creación coreográfica, experiencia y subjetividad en el montaje de las nuevas criaturas, ambos del INBA, del CENID y Danza, Tecnologías Corporales, Danza, Cuerpo e Historia, que justo fue el primer texto que yo leí de la maestra Hilda Islas y que me dejó enamorada para siempre. Tenemos también, bueno, ha sido también autora de muchas piezas coreográficas y bailarina también en diversas piezas, y pues ella no para de crear su cabeza, no deja de maquinar ideas y creaciones hermosas. Tenemos también como invitado a Javier Contreras, maestro Javier Contreras, licenciado en Lengua y Literatura Hispánica en la UNAM, egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos del CUEC UNAM, pasante de la Maestría en Letras Hidroamericanas de la UNAM, fue alumno libre del SICO, Melimba, y participó en el programa de estudios judaicos en la UIA, cofundador y codirector del Grupo Dancístico Interdisciplinario Proyecto Bará, grupo en el que desde 1994 a la fecha ha realizado una constante labor coreográfica, videográfica y literaria. Actualmente es el director del Centro de Investigación Coreográfica, profesor en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del INBA, y asesor de la Maestría en Investigación Dancística del CEN y de Danza José Limón del INBA. Como intérprete y coreógrafo, videoasta, docente, ha participado en festivales y encuentros en México y en el extranjero, ha publicado cinco poemarios, artículos especializados sobre danza y literatura, y el libro Targum en una botella, cartas desde la danza, editado por INBA Conaculta. Es miembro de la Red Sudamericana de Danza y de Movimiento en Red. Tenemos también como invitada a Perla Paola Almeida Acebo, que tiene una formación bien particular y bien interesante. Ella, desde el 2006, está especializada en danza contemporánea por el INBA. Actualmente pertenece a la comunidad Arte Suré desde el año 2012, como bailarina y coreógrafa. Ha intervenido en trabajos de laboratorio para diversas propuestas, convocatorias y proyectos independientes. También tiene la licenciatura en mercadotecnia por la Universidad de Valle de México. Está certificada en reconstrucción virtual en casos criminales. Fue colaboradora como miembro del comité organizador en el primer congreso mundial en ciencias forenses y valoración del daño corporal. La danza para ella es un construir diario de su ser, de lo cotidiano, de la vida en sí y de sus allegados. Así como a toda persona espectadora de un cuerpo que habla lo que en palabras no se alcanza a decir. Bellísimo y además muy emocionante para empezar estos diálogos, pues que abre la Cátedra Gloria Contreras de la UNAM para todos ustedes. Yo, además de darles la bienvenida y ya darles la palabra, por favor, quisiera preguntarles, ¿qué es la política para ustedes? ¿Quién quiere empezar? Mila. Ok, ¿sí me escuchan? Sí. Perfecto. Pues funcionó esto del micrófono, entonces va bien. Bueno, mira, yo cuando propusiste esta mesa, Raiza, yo sí me puse a pensar realmente, de verdad que a veces son conceptos que uno ha trabajado de diversos modos a lo largo de, pues de toda la vida académica profesional y de verdad que me fui a un diccionario, ¿no? Entonces, bueno, finalmente como que reencontré el hilo de esta noción y pienso que hay como fundamentalmente dos niveles, ¿no? Una, esta noción de política como noción occidental moderna, asociada al Estado, ¿no? Asociada a estos programas de constitución de nación, en donde la política tiene que ver con estas estructuras conscientes del debate y de las luchas, digamos, en cierto momento histórico. Y otra noción de política sería algo más relacionado con lo que Foucault habla o enuncia como la microfísica al poder, ¿no? O sea que finalmente aunque no estés consciente, aunque no tengas un programa político explícito, tu cuerpo, tu ser como ser social, están determinados por el juego de fuerza, ¿no? Y en ese sentido pues todo es político, ¿no? Este decía Bordeaux, a ver, ¿por qué en Occidente se da la vuelta por la derecha, no? Entonces en esa consigna corporal está vertido ahí todo un imaginario que se instaura en el cuerpo. Entonces para empezar yo sí me di a la tarea un poco de diferenciar estos dos niveles, ¿no? El, digamos, la política como un posible programa consciente, deliberado para intervenir en lo social. Y por otra parte esta política integrada que llevamos, seamos conscientes o no. Por supuesto estas dos dimensiones no me parecen disociadas, ¿no? Me parece que hay un entramado entre la conciencia y la intervención deliberada y el conocimiento o el rastreo de estos regímenes de poder y saber que se cruzan en nuestros cuerpos, ¿no? Bueno, eso para empezar. Bien, muchísimas gracias. Y la Perla, Javier. Bueno, yo considero la política, bueno, la... Mi definición sería que como individuos al ser parte de una comunidad y ejercer una política desde los derechos y obligaciones que cada uno tiene, hace que contribuyamos al funcionamiento y desarrollo de un bien común. Este... Ya que el comportamiento social está determinado por prácticas políticas. Entonces, para nosotros como comunidad lo que hemos trabajado y utilizado es que la danza nos ha servido para estructurar y devolver la creencia a la comunidad. Al estar en un medio social concreto, hemos buscado a través de una praxis artística devolver el sentido de lo político a todos aquellos con los que compartimos el entorno social. Realizando vínculos a través del conocimiento del medio en el que nos desenvolvemos. En ese sentido, el participante de nuestro trabajo no solo intérprete, sino que nos observa, incluimos a todos los que nos observan, deberían de poder cuestionarse que la política no es aquel ejercicio que se lleva a cabo con fines partidistas, presupuestales, de campaña, ni gubernamentales, sino que es un ejercicio al que tenemos derecho a ejercer, como seres sociales con capacidad de transformación de nuestro entorno. Y, digamos, basándonos en esta visión, digamos, la política para ti y para Comunidad Suré, parte del pensamiento del bien común. Digamos, no, esta idea que planteaba la maestra Hilda sobre la microfísica del poder, aludiendo a Foucault, ¿cómo empataría con tu idea del bien común? En donde, en efecto, una visión de poder, pues, no necesariamente va dirigido a un bien común, ¿no? Igual puede ser a un bien, digamos, pues, tal vez de una comunidad muy pequeña, de un privilegio, ¿no? Y no necesariamente a un demócratus, ¿no? ¿Tú cómo lo percibirías, Javier, también, si quieres hablar con tu visión? Ok. Miren, yo lo veo... Mira, es que yo creo que la política para mí, a lo mejor es muy simplista, pero tiene que ver con la idea de... La política son las actividades que realizamos para poder concretar proyectos, para poder concretarnos o generarnos como seres en lo individual y en lo social, como seres poéticos, es decir, como seres creativos, que pueden crear su propio mundo. Entonces, me parece que, en buena medida, la política es el debate que, tanto en el nivel de la microfísica como en el terreno de la... Perdón, de la microfísica del poder, como en el terreno de la macropolítica, son los debates que sostenemos para ganarnos el derecho de producirnos, de generarnos, y de generarnos precisamente en este sentido del bien común, a lo que se le remitía... ¡Ay, se me fue tu nombre! Perla. ¿Paula? Sí. Entonces, yo creo que va por ahí. Y me parece que, en este sentido, aunque suene muy raro, y casi siempre como algo como inocitado, a mí me parece que la política es una expresión social de la ética, es decir, de aquellos compromisos axiológicos que se vuelven acciones para generar el bien común. Y aquí me relaciono con Ranciere, que me encanta su definición de la política, es decir, que la que la política es de darle voz a la parte de los que no tienen parte. Es decir, ¿se acuerdan ustedes que para Ranciere la política no son las estrategias para lograr consenso, sino al contrario, son las acciones que realizamos para escuchar y crear las nuevas realidades donde aquello que no estaba considerado, aquello que socialmente no había sido creado, tenga lugar? Entonces, y en ese sentido, para mí, la política y el arte tienen una misma raíz, que es esta capacidad política humana de generar aquello que es necesario, pero que todavía no es. Y en ese sentido pareciera que tanto el arte como la política son, digamos, actos bien rebeldes, ¿no? O sea, dan a la luz, rompen, digamos, con lo que ya está para entonces hacer surgir, pues si no lo nuevo, como tal, pues para hacer surgir una luz, ¿no? En el espacio-tiempo. Y eso, pues no sé ustedes cómo lo vean, pero ya es un acto de rebeldía, ¿no? O cómo lo ven ustedes. Sí, bueno, no sé. Fíjate que yo sí concibo esta vinculación de lo político con lo ético y con esta capacidad como de intervenir o, como decía Javier, de este impulso poético de volver al mundo otra cosa, ¿no? Sin embargo, yo pienso que también hay debates y hay luchas. Entonces, en un momento dado, yo creo que desafortunadamente, no necesariamente ni el arte ni la política quieren romper, sino más bien mantener estatus, ¿no? Me parece que más bien es un juego ahí de fuerzas. Que en algunos momentos, por ejemplo, el clásico, ejemplo de la danza moderna, ¿no? Que se dice que rompe con el ballet clásico, que cuando tú ves que las propuestas, las primeras propuestas de la danza moderna, pues son igualmente disciplinarias, igualmente analíticas del cuerpo, igualmente, digamos, que proponen ciertas formas de moverse, que se establecen como una verdad en ese contexto. Entonces, a mí más bien me gusta vincular la danza y la política con estos debates y en dónde estás parado y qué tanto quieres modificar y qué tanto quieres afianzar. Igual se está haciendo danza y se está haciendo política, ¿no? Y lo vemos ahora en nuestro país con esta situación en donde por ahí hay unas pugnas terribles a pesar de la pandemia y te das cuenta de que ambos están haciendo política, ambos bandos, si pudiéramos. Están haciendo política, están debatiendo, ¿no? Y en ese sentido me parece que es muy interesante lo que mencionó Perla, ¿no? De considerar el proyecto político como un bienestar para la comunidad, ¿no? Me parece que plantear eso realmente te pone en situación de no seguir inercias, ¿no? Sino de asumir, ya sea que estés de un lado o del otro, asumir bien dónde estás parado y hacer algo más, un debate más limpio, ¿no? O sea, no como lo que está sucediendo que de repente es realmente puro odio, ¿no? Pero en el momento en que uno se plantea algunos ideales, algunos objetivos que me gustó mucho, insisto, cómo asumió Perla esta cuestión de la política, me parece que ahí es donde se liga justamente lo político con lo ético y saber exactamente cuál es tu lugar en el juego de fuerzas y por qué en todo caso uno desea ciertos bienes para ciertas comunidades, ¿no? En ese sentido, digamos, ¿qué diferencia verían ustedes entre una danza dándose por sí misma, porque el cuerpo danza ya, y una danza institucionalizada? ¿Cuál es el sentido político de ambas realidades? Es que es difícil como que plantearlo en abstracto, o sea, yo pienso a lo mejor, no sé, pensaría, pues bueno, pienso en México. Es que es complejo, porque mira, pienso que en México el carácter institucional de la danza es uno de los logros sociales históricos mexicanos, porque como resultó de la revolución de 1910, entonces me parece que la danza moderna es su continuación a la danza contemporánea, la fundación en escuelas, la fundación del INVAL, hasta la fundación del FONCA, y lo nuevo de ahora, me parece que tiene que ver con un esfuerzo social que se institucionalizó. Entonces, por ejemplo, a mí me parece muy importante defender el carácter público de la educación y el carácter público de la educación artística en general, y de la danza en lo particular. Entonces, por ejemplo, dar clases en estas escuelas donde hemos trabajado, donde trabajamos, me parece central. Ahora, ese es un nivel. Me parece que también en este momento en México, desde mi punto de vista, a mí me gustaría, a mí me gusta describir la situación bajo la idea de Lessiguatari, del aparato de captura y la de las tribus nómadas. Que se acuerdan que el aparato de captura es como una estructura vertical, cerrada, meritocrática, vertical, que me parece, por ejemplo, que en buena medida, aunque hoy tuve debates con compañeros y compañeras por eso, me parece que en buena medida el FONCA contribuyó a establecer un aparato de captura que lo que institucionalizó fue, desde mi punto de vista, unos ciertos paradigmas estéticos que no sean, a los que no se les ha hecho la suficiente crítica, desde mi punto de vista. Y me parece que existen otro conjunto de grupos, que yo les digo, las tribus nómadas, que estarían por fuera del mundo institucional y que están también generando sus propias estéticas, sus propias lógicas. Por ejemplo, me parece que en este momento en México, el asunto es cómo ponernos de acuerdo entre los, de la aparato de captura y las tribus nómadas. Me parece que tenemos que encontrar un territorio común, un bien común, como diría Perla, perdón, que me tengo que hacer rato en el nombre. Pero también me llamo Paola. Ah, perfecto, mira. Entonces le atiné. Me parece que tenemos que encontrar un territorio común, priorizar las zonas de encuentros de la ciudadanía común de la danza. Creo que nos es factible. Y bueno, ahorita yo lo dejaría ahí. A lo mejor me desvíe mucho, pero, porque, bueno, porque el tema es complejo, ¿no? Y es muy amplio. Bueno, es que yo en lo particular, mi formación, pues, fue institucionalmente hablando, pues, no muy amplia, no muy... Yo más bien me enfermé como por mi propio, por mi propia decisión o por conforme me fue apareciendo la danza, ¿no? Pero, por ejemplo, en Comunidad de Arte Sur, lo que yo he encontrado ya desde hace ocho años, pues, trabajando con ellos en conjunto, es persistir, persistir en la toma de conciencia y sensibilización hacia todos, ¿no? Para que, pues, toda esta parte que, en grupos que parecieran ser como minorías, ¿no? Que se denominan así, pues, no son escuchados, son olvidados, ¿no? Sí, bueno, yo tengo una pregunta para Perla. ¿Nos podrías contar un poquito más de cuál es exactamente tu trabajo con estas comunidades? Sí. Bueno, este, Comunidad de Arte Sur surge a partir de los movimientos sociales, con los estudiantes, el movimiento Yo Soy 132. Este, nuestra, nuestra idea, nuestra labor ha sido siempre sensibilizar justo lo que decía, este, a partir de diversas disciplinas artísticas, no nada más la danza, sino la música, el teatro, la poesía, y buscar estos lugares no convencionales, o que muchos pareciera que también, pues, no sé, si haya como un temor de habitarlos o de dudar en que es posible, ¿no? Y que sí lo es y que es necesario. Entonces, Comunidad Arte Suré hace eso. Por ejemplo, hemos participado y bailado para los padres de Ayotzinapa, para el multihunicidio de la Narvarte, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es nuestro labor, eso es lo que, en lo que trabajamos. ¿Y cuál es tu, tu, tu vivencia de la, de la danza en esos momentos? Es decir, son momentos bien difíciles, las situaciones en las que ustedes se han expresado, ¿no? ¿Por qué la danza? ¿O por qué el arte, pues? Creo que siempre han sido momentos o tiempos difíciles. ¿Por qué la danza? Porque, pues, es otra manera que considero importante para poder decirlo. Ya que el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo es necesario expresarlo, es necesario habitarlo, es necesario que el mismo espectador vea un reflejo de ello, ¿no? En cuanto a, en cuanto a cómo podemos abordar, este, cierto personaje que podría ser una identificación propia de él, ¿no? ¿Y por qué el arte? ¿Por qué, pues? Yo podría decir que, porque a mí me tocó, o porque a mí me eligió, no sé. Hilda, ¿qué quieres decir? Tu micrófono, Hilda, nos nos escuchamos. Ya, ¿verdad? ¿Ya se escucha? Ya. Y pensaba en cómo, cómo se pueden conciliar estos dos niveles, ¿no? De lo macro político, lo micro político, y cómo algunos proyectos de intervención, de generación de bienestar, en un momento dado generan algunos énfasis en lo macro, no en lo micro, y no sé, de repente se me ocurrió hacer un análisis de aquellas apuestas que se declaran políticas, y cómo juegan con estos dos aspectos, ¿no? En algunos momentos quizá ha estado como mucho más enfática la necesidad de establecerse como sujeto político, ¿no? Aunque internamente pueda ser así como tu vida cotidiana pueda ser de pequeños fascismos, ¿no? Y sin embargo te estás moviendo en un planteamiento político macro, afiliado a quizá movimientos de izquierda, ¿no? Y cómo en otros momentos hay como un mayor énfasis en aquella mítica y en aquel trastocamiento de los haceres, de los saber hacer tradicionales para generar otro tipo de experiencia. No sé, se me ocurría lo que tenemos en la historia de México en función de estas dos, de cómo se juegan estos dos niveles, ¿no? Bueno, esa era lo que estaba pensando, y gracias a Perla por, ahora sí que por resolver la duda, y pues se me hace súper interesante el proyecto. Javier. Es que mira, con respecto a esto que están planteando las dos, pienso varias cosas. Es que pienso que la relación entre arte y política pues es a varios niveles. Uno podría plantearse en el terreno, digamos, de la dimensión simbólica de la enunciación, en el terreno de la enunciación, que me parece clave. Entonces yo me acuerdo cuando este, Benjamin, por ejemplo, ¿no? Habla del artista como productor y habla de que el primer terreno donde el artista o la artista trabaja revolucionariamente o políticamente es sobre sus maneras de ejercer el discurso. Entonces esto me parece un, digamos, un terreno importante. Pero luego hay un brinco, que es cómo esta autonomía relativa de lo simbólico con respecto a los modos organizativos para producir ese discurso. Entonces es la contradicción que tú estás señalando, este, y la, ¿no? O sea, puede haber un grupo con un discurso y con unas cosas realmente en el terreno simbólico muy revoltoso y brillante y a lo mejor en el terreno de su vida cotidiana ser complejo, ser más bien autoritario. Yo me voy a atrever a nombrar una contradicción de un grupo que quise, que quiero mucho, Valer Nacional. Los quiero, los admiro, disfruté, bailaban como dioses y diosas. Y Hermine es un genio, pero también viví con ellos y sé cómo era la estructura de poder bastante oscura. Entonces, hay una contradicción, digamos, entre lo simbólico y la estructura de la comunidad que le daba posibilidad a ese discurso. Entonces yo creo que hay que también pedirse la congruencia entre eso que uno enuncia y la manera como organizamos esas comunidades para producir esa enunciación. eso es un terreno. Y luego hay otro que es el de la articulación entre el discurso simbólico, la comunidad, digamos, productora y las comunidades con las que se relaciona en, digamos, en el mundo extraestético. Aquí me gustaría hablar de una categoría, de una investigadora de CNAD, está Rebeca Mundo que habla de las poéticas ampliadas y ella dice que ella quiere estudiar, estudiando grupos como el de Perla, que ella le llama Danza Emergente, dice cómo hay un intento por articular los tres niveles, el nivel simbólico, el nivel, digamos, de política de esa comunidad que produce ese discurso y también las formas de relacionarse con los grupos sociales a los que se acompañan. Entonces, eso se me hace ya como más como más complejo, por lo menos ya son tres niveles que habría que considerar, ¿no? Por lo menos. Y, bueno, en ese sentido yo creo que sería indisociable este planteamiento que haces de la transición o del deslizamiento dentro de las artes de lo que sería la concepción disciplinaria o moderna del arte y las concepciones más contemporáneas que tienden como a desparramar, digamos, esto que antes estaba muy alto, muy cerrado, este, justamente para conectarse con otras, con otras, con otras prácticas, saberes y comunidades, ¿no? Entonces, yo creo que sí exige, pues, esta época, ¿no?, que nos toca vivir, sí, sí exige como una mayor responsabilidad en cuanto a cómo te relacionas y a cómo formulas este, los, la recomposición de las experiencias con las comunidades de trabajo, ¿no? Uh-huh. Sí se requiere de una, digo, yo recuerdo mucho en estos primeros años de la danza independiente, en los deltas, ¿no?, era muy sabido que, bueno, los bailarines se formaban académicamente, salen a las calles, empiezan a, este, a vincularse con otras comunidades y trasladan la clase de los profesionales a las casas de cultura, por ejemplo, ¿no?, en un primer momento, como que era simplemente sacar, seguía la esfera de autonomía, ¿no?, como valor máximo de lo artístico y se implantaba como una especie de, este, una especie de réplica a mayor escala para el trabajo con las comunidades, ¿no? Y yo creo que ahora, bueno, desde hace décadas ya se está trabajando más bien en cómo diseñar los dispositivos de trabajo, ¿no? Y a mí me parece que ahí necesariamente debe de haber un mínimo de conciencia política y ética para que tú puedas elaborar o conectar con una comunidad de manera pertinente, ¿no? Me parece que es una apuesta actual que si antes en algunos otros momentos de la historia del arte en el mundo y tú te podías sentir un artista que solamente tenía una responsabilidad con su arte, ¿no? Ahora realmente es una o sea es imperativo que haya esta conciencia y esta elaboración programática para trabajar con respeto y pertinencia con otros. En ese sentido ¿cuál ha sido su búsqueda personal? Digamos Perla nos habló ya un poco ¿no? De lo que busca con Comunidad Suré y digamos desde esa pues fuerte convicción y Javier Hilda Perla también ahonda más en ello ¿cómo van reflejando justamente ese carácter simbólico en sus comunidades en su propia expresión? ¿cómo lo han hecho ustedes? ay pues pues mira a mí a mí de momento yo el trabajo que he hecho es más este es un poco como individual en el sentido de que este como me interesa esta conexión entre ahora sí que la frasecita esta dominguera de darle cuerpo a las palabras y palabras al cuerpo la verdad que para mí ha sido un ideario siempre ¿no? entonces sí he trabajado un poco el laboratorio en corto y sin embargo he tenido digamos la posibilidad de observar de retroalimentar gente que está buscando como que salirse o como más que como salirse como hacer las conexiones entre estos campos de saber académicos y los campos de la práctica artística hace bastantes años este ya no me acuerdo exactamente cuándo pero hicimos una especie de seminario incluso nuestro salón estaba ahí en la biblioteca de las artes nos dieron ese y fíjate bueno ahorita hago memoria de cuál fue el arraigo logístico pero el taller se trataba de que eran artistas que estaban buscando la manera de diseñar talleres o modelos de intervención de una manera pertinente ¿no? es decir ya era un problema ya era un problema para ellos no solamente llegar y estructurar una clase o sea no se sumían como maestros sino como gestores ¿no? y cómo hago llegar este tipo de trabajo corporal que yo quiero a esta comunidad específica y ahí por ejemplo puedo decirte que la formación en psicología social a mí me dio mucha luz porque digamos la psicología social que se usa que se estudia en la UAM es una psicología social que tiene que ver en un inicio yo creo que ha cambiado un poco pero con esto esta modalidad de grupo operativo de trabajar con la comunidad de trabajar con los imaginarios grupales en fin ¿no? pero se toma muy en serio esto de la intervención y entonces tú para intervenir tienes que hacer un diagnóstico tienes que ser consciente de quién eres y por qué estás interviniendo si te están pidiendo una intervención si tú quieres intervenir o sea cómo está el asunto de la oferta y la demanda de la intervención ¿no? y de posicionarse responsablemente en ese contexto ¿no? oye si tú quieres si tú detectas una necesidad en un colectivo y quieres acercarte para solucionarlo pues tienes que ver primero cómo se lo plantean ellos no es nada más tu deseo ¿no? entonces este y también si te están pidiendo una intervención saber qué problemáticas hay este perdón si oyen por ahí un maullido de fiera salvaje este es mi pantera en miniatura su performance con nosotros su acto político políticos a las 2 3 de la mañana o sea aquí entonces este me parece que es una forma de es un dispositivo el dispositivo de intervención procedente de la psicología social que justamente te permite plantearte tu relación con los otros como un problema y como susceptible de ser diseñado el encuentro con la interacción ¿no? y entonces yo por ahí más o menos le he entrado y que muchas veces esta pensaría yo ahorita lo estoy conectando pensaría yo que esta cuestión del dispositivo o el diseño del dispositivo de una intervención a veces te permite conectar algunos elementos justamente de lo macro y de lo micro porque a partir de tu de tu diagnóstico a partir de ver cuál es la situación de la comunidad tú vas diseñando en corto como los encuadres los este la convivencia específica cotidiana ¿no? y puedes detectar ahí elementos de seguimiento para saber qué tanto está resolviendo la situación tu dispositivo o qué tanto no entonces este bueno ese ha sido mi como mi abordaje ¿no? tratar de aplicar esta noción ponerla al servicio de las personas que que quieren de alguna manera interactuar de manera responsable y pertinente con comunidades diversas ¿no? bueno yo quisiera como poner mayor énfasis en la participación que vamos a tener en el mes de marzo este en cuanto a la coreografía que se llama Luquina de México la cual fue creada por la maestra mi maestra querida Luzureña este la cual en la cual nosotros abordamos los temas de corrupción manipulación de los medios discriminación ¿no? entonces nosotros justo esta pieza coreográfica está en una constante reestructuración interpretativa de acorde a lo que va sucediendo allá afuera ¿no? es una pieza que que yo en lo particular cuando la bailo es muy fuerte fuerte porque al terminarla tanto el espectador como como el intérprete se queda como en un estado de shock porque pareciera que hay más pero no no hay en ella metemos diálogos gritando esta cuestión de de exigir justicia ¿no? de de exigir pues que se haga caso a esta a este llamado ¿no? por ejemplo los por las cosas los acontecimientos que que se vuelven una cifra ¿no? entonces este pues yo me quedaría con una frase que a nosotros nos gusta mucho que nosotros bailamos para que la justicia nos alcance a todos y nos alcance pronto yo en mi caso es como eh es decir yo lo trabajaría como en varios niveles primero la enorme alegría de haberme topado con la danza bueno en la danza desde que era niño la veía y alguna vez pensé que podía estudiar danza pero como siempre fui más bien de letras entonces como que me fui por ahí pero luego en el año 85 pues me volví a topar con la danza en la calle más bien en el 86 también no sé cuántos callejeros y entonces ahí fue como un desplazamiento importante en mi vida eh me invitaron a escribir sobre danza y me di cuenta que para poder escribir sobre danza tenía que construir saberes desde otro lugar que no podía trasladar así tal cual mecánicamente lo que yo sabía de literatura y de filosofía a la danza sino que tenía que construir los saberes en la danza y entonces eso implicó tomar clases y un montón de cosas este muy definitorias importantes y luego también fue como contribuir en algunas escuelas a construir lo que yo le llamo perspectivas teóricas para para problematizar la danza que fue muy interesante porque fue como asumir el reto de la danza como un reto epistemológico que permitió que me permitió como que articular saberes que de otra manera a lo mejor no la no hubiera encontrado su 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 tejido fue muy muy interesante a veces bromeo porque yo estudié letras y cine y y lo chistoso es que doy clases de filosofía en ámbito de danza cosas que no estudié formalmente pero entonces a veces pienso que que la danza me permitió encontrarme y potenciar mi vocación filosófica que alguna vez este la tengo que que ordenar mejor y profundizar pero bueno eso fue digamos muy 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 bueno también fue la asunción a lo mejor suena un poco fuerte pero la asunción de la docencia como una forma de militancia eso también me parece clave ya venía desde antes la clase etcétera pero también dar en en terreno de la una escuela pública de danza me pareció en centrales y eso digo mejor que se está continuando en el mejor sentido de la palabra en una escuela tan rara y a veces tan ninguneada pero que me parece que es central como el psico y bueno también las aportaciones para la maestría en el CEN y todo este rollo y ya en el terreno simbólico hubo como dos momentos uno fue como aprender a construir la los una discursividad coreográfica en términos mexicanos que era una danza coral con intérpretes brillantes con tema político digamos yo creo que eso fue eran los primeros de proyecto Bará pero también en proyecto Bará para mí era muy importante trabajar la cuestión del deseo y la corporeidad pero eso me llevó también en un momento personal a plantear bueno eso que yo le pido a los otros y las otras particularmente a las otras tengo que dármelo a mí y entonces tomando en cuenta esto de que lo personal es político entonces cómo hacer una una problematización crítica del sujeto masculino que yo soy y que en ese momento era un varón de 50 años en ese momento soy un poco más grande ya estoy en zona de riesgo para el coronavirus ni modo y este y pero fue importante esto y también fue darme cuenta de que había cosas que tenía que no se pueden más que bailar en primera persona y esto a su vez me relacionó con la enunciación poética en primera persona entonces era como enunciar en primera persona corporal viril hetero problematizándola y esto ha sido como que el trabajo de los últimos años pues bueno básicamente ha sido este desplazamiento me gustaría recuperar y profundizar cosas porque bueno también por los últimos años que los compromisos de los últimos años no he podido desarrollar esta vertiente bueno creativa como yo hubiera querido pero bueno básicamente eso sería la manera como lo como creo que fue mi recorrido justo a partir de lo que de lo que pueden compartir ustedes en estos momentos y pensando también en tu en tu creación Javier me viene a la mente algo que que Hilda puso sobre esta mesa imaginaria al inicio de la conversación y es cómo la danza digamos presenta al cuerpo de tan diversas maneras que esas diversas maneras se convierten también en un deber ser o pueden convertirse en un deber ser pienso específicamente en la desnudez por ejemplo en cómo debe presentarse el cuerpo en la escena por ejemplo o cómo debe moverse un cuerpo que realmente dance este tipo de 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 juicios son juicios reales y que se dan se dan muchísimo ustedes cómo los cómo los han interpretado también en su propia creación cómo se han revelado ante ellos y y de qué manera también podríamos trascenderlos y como bien dice Perla llegar también a una a una visión de bien común pero también en respeto a la a las diversidades corporales eso también es parte de un bien común digamos poder respetar la diferencia poder dejar también de juzgarnos como bailarines de un desde un punto de vista de una más bien perdón por la la tartamudez pero pero es que se me vienen muchas muchos juicios a la mente sobre el físico joven o viejo el físico gordo o flaco la piel perfecta o imperfecta el vestuario perfecto o el vestuario mediocre ¿no? ¿cómo se van a presentar desnudos en el escenario? ¿cómo se han atrevido? ¿no? ¿cómo? vamos toda esta lluvia de juicios pues también politiza muchísimo a la a la visión escénica ¿no? entonces no sé ustedes cómo pueden percibirlo pues mira este yo yo me considero muy muy afortunada muy afortunada porque bueno siempre amé la danza la música yo creo que por cuestión de familia como que estuve muy cerca sobre todo de la música ¿no? y este y pero además yo creo que desde antes de entrar a filosofía que fue mi licenciatura ¿no? yo tenía muchísimas preguntas sobre sobre las artes sobre el movimiento ¿no? de hecho entré a filosofía porque yo quería estudiar estética yo decía bueno pues son nada más dos semestres pero no importa yo me he hecho filosofía ¿no? no me latía tanto historia del arte porque realmente aunque también lo pensé pero más bien yo me problematizaba cosas ¿no? entonces fue de alguna manera muy afortunado poder estar este en el sistema en los grupos especiales y además estar estudiando filosofía me hicieron así unas conexiones este para mí siempre fue muy claro que yo quería las dos cosas ¿no? yo sí me partía en dos realmente porque así era y de repente hubo una época en que estuve bailando y en ese entonces sobre todo yo creo que sigue siendo así pero han cambiado las cosas pero en ese entonces realmente estar en un grupo independiente era estar como de tiempo completo en esa época ¿no? entonces a mí como que me faltaba la otra parte ¿no? y siempre estuve así como en un lado y en otro entonces en ese sentido bueno resulta que se abre un centro de investigación ¿no? o sea de la danza entonces dices bueno o sea es que no tenía yo no sé qué hubiera hecho en la vida si yo no hubiera ganado ese concurso del Zenith y en todo así porque justamente lo que yo hacer lo que yo sé hacer y lo que a mí me interesa en la vida en ese sentido yo me considero muy afortunada ¿no? y bueno me sigue pareciendo este que que no alcanzo a encontrar la vía en cómo comunicar es decir ya pues por ahí hice algunas danzas escribí algunos libros y me sigue pareciendo que el formato todavía no lo encuentro ¿no? ya se me ocurrió hacer una exposición entonces para mí es una es una búsqueda este constante en este sentido yo veo por ejemplo que este compañeros que han sido bailarines que han sido bailarines toda su vida o sea y ahora sí que se sobaron el lomo toda su vida de repente deciden dejar de bailar ¿no? y yo digo ¡ay! o sea como ¿no? como que si justamente hay este este mandato este social en el imaginario en donde se dice que ahora sí ya tienes que montar y ya tienes que ¿no? y en ese sentido bueno por eso yo de repente me atrevo a bailar todavía porque nunca tuve una carrera así que profesional ¿no? única en donde yo diga ya la voy a dejar sino que como siempre estoy tejiendo entre las dos cosas pues por eso y luego es a estas mujeres alemanas ¿no? a las bailarinas alemanas que yo admiro tanto que bailan hasta que no sé cuántos años tienen y la adore joyer ¿no? bailando ahí a los 52 años afectos humanos de una manera que dices este no sé por qué hay ese mandato de decir se acabó tu carrera a lo mejor sí en una compañía con X características pero pues el cuerpo puede seguir hablando ¿no? y sí me parece que es es tremendo que sobre todo cuando cuando ves que la gente cuando cuando madura cuando envejece toma una fuerza expresiva que no tiene un cuerpo joven pero no estamos acostumbrados a valorar eso y piensa una banana de limbo entonces este yo creo que los tiempos están cambiando y y yo sí votaría yo sí votaría y quiero trabajar justamente para generar formatos que den voz a los a las ideas y a los cuerpos de una manera que no sea que no se concentre tanto lo corporal que te desconecte de lo demás y que cuando se acaba lo corporal ya se te acabó todo ¿no? sino que puedas ir cocinando articulando otras formas entre el pensamiento el cuerpo la palabra la conexión la interacción con los otros yo creo que es una búsqueda yo pienso que está cada vez más extendida y es y bueno pues ojalá y se sigan produciendo muchas muchos formatos y muchas apuestas ¿no? para manifestarse de maneras más lúdicas lúdicas ¿no? Sí, yo lo que considero a partir de lo que acaba de mencionar la maestra Hilda junto con la maestra Raiza y tomando un poco de las cuestiones institucionales creo que sí también hay una cuestión que pues yo he vivido en procesos por ejemplo cuando me invitan al CNA ¿no? a bailar en procesos ya para su titulación por ejemplo en el psico veo que sí hay una cuestión en la que a los alumnos se les mete como cierta idea también erróneamente entonces hablar de esta cuestión que dice Raiza de este pues como tú defiendes también tu idea de creativa ¿no? para decir bueno yo bailo así ¿no? yo considero que todos los cuerpos podemos bailar todos todos ¿no? y eso es importante este hacerlo consciente porque no porque yo tenga una baja estatura por ejemplo no sé o sea distinta a un cuerpo de ballet no voy a poder bailar ¿no? yo en los procesos que tuve en su momento para querer entrar a una escuela profesional de danza que ya tiene años pues ahorita lo recuerdo y digo fue un poco como raro porque sí había esta cuestión de idealizar un cuerpo como tal y siento que por ahí por eso no me quedé en ese entonces ¿no? pero hace un mes una compañera de la escuela Nelly me hizo como una entrevista para su titulación porque ella estaba recabando información en cuanto a los procesos de 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 entrar a una escuela profesional ¿no? entonces yo le dije mira pues yo te puedo dar mi testimonio ¿no? le hablé de mi pues de mi quehacer dentro de la danza y me dijo pues es que me parece sorprendente que tú por tu cuenta tú hayas elegido persistir ¿no? y sí yo para mí la danza es pues es una posibilidad y es una oportunidad de sentir muchas cosas ¿no? muchas Javier mira con respecto a estas preguntas que nos haces es que nos haces puras preguntas complejas este no está muy bien pero mira es que pienso varias cosas una me acuerdo que también una vez que no pude asistir porque creo que andaba de viaje que era un debate que tú abriste sobre la relación entre belleza y danza algo así si no mal recuerdo con coloquio sobre la fealda y lo grotesco en el pueblo exacto y yo me acuerdo que ahí pensé bueno si concreté algunas ideas que ya venía yo pensando con respecto a la danza mexicana yo ahí decía que yo siento que que la cultura mexicana o la sociedad mexicana vive tiene una lucha con las categorías opresivas de la belleza porque yo pienso que dentro de la experiencia de la blanquitud occidental una de las formas de concreción de esas opresiones diversas de la blanquitud son los paradigmas de la belleza y resulta que la mayoría de los mexicas y los y las mexicas pues no coincidimos con esos con esos parámetros y creo que a mí me da la impresión a veces pienso que la danza mexicana con su feroz esteticismo que la ha recorrido por décadas hasta el presente yo creo que es una especie de decisión estética política social de ganarse el derecho a evitar la belleza lo cual por una parte me parece muy bien pero por otra parte también me parece que sigue siendo una tributación a esos paradigmas de la blanquitud entonces pienso que en buena medida nuestras escuelas de 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 dancísticas hay sin la verdad es que el psico si hace otra cosa hay sin nosotros ni la edad ni 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 cuestiones de belleza corporal tienen que ver en el proceso de selección pero bueno entiendo pues que hay un que hay una apuesta por ese evitar la belleza que me parece que atraviesa toda la danza mexicana tanto la moderna como la contemporánea y yo diría que hasta la posmoderna y que tiene que ver con este debate porque yo por eso le decía tenemos que ponernos de acuerdo con Julia Pastrana con la mujer más fea del mundo tenemos que 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 dialogar con 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 eso por una parte pero ahora también pienso que que desde mi punto de vista que no hay que confundir esa tributación de la belleza con con la capacidad de tener una un entrenamiento que te permita problematizar digamos cultura kinética consensuada o habitual pero pero esa capacidad de 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 digamos decir de saberes técnicos no 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 te debe de atar a una discursividad específica así más bien como que abrirte posibilidades de 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 abrir diversas este como se llama sí como de diversas experiencias de quinesis y de cuerpo y lo que más me gusta y y y por lo cual yo yo me sentí muy liberado cuando conocí también a compañeros de la danza de américa el sur fue que que me acuerdo lucía ruso eh a quien admiro profundamente me dijo javier hay que tratar de construir los cuerpos para cada obra y claro me dice eso es súper difícil no es casi no lo conseguimos pero ese debe ser el intento y yo creo que sí que ese debe el intento y yo creo que uno de los momentos una de las circunstancias eh afortunadas de este momento en la danza es precisamente el plantearnos que eh podemos eh interrogarnos desde diversas corporalidades eh de acuerdo a decir no tenemos que tributar eh estéticas previas eso me me da mucho gusto y con respecto a la desnudez es muy interesante porque yo creo que la danza es un oficio de desnudez aunque estés vestido con máscaras y demás me da la impresión de que el movimiento desnuda eh y y y y que entonces eh es es una corporeidad que al ponerse en situación escénica se coloca en situación de vulnerabilidad es una y yo digo es poner el cuerpo y dar la cara y eso me parece maravilloso de 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 la danza ahora y ya me voy a callar lo prometo a eso hay que agregarle eh el asunto de la construcción genérica diferente también de la desnudez eh eso por ejemplo eh yo lo 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 una burrada pero digamos lo lo fui entendiendo eso que es una obviedad lo fui entendiendo poco a poco y por ejemplo me di cuenta ahorita quiero hacer una obra donde los desnudos sean los varones y las mujeres no eh precisamente eh y por eso yo me exigía a a a a a a mí me la 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 desnudia para vivir esa situación de vulnerabilidad eh eh y y como de corrimiento de un lugar de poder eh pero en fin ya da para más pues pero este ahí lo dejaría ahorita y justo a los momentos en que estamos eh viviendo en esta temporada de COVID-19, en donde la convivencia de los cuerpos está siendo trastocada, estamos conviviendo de una manera muy diversa, desde la lejanía, pues. ¿Cuál sería su llamado político y ético para la danza en estos momentos, que se está dando mucha danza a la distancia y demás? Ustedes como investigadores, también visionarios, ¿cuál sería este llamado con el cual podrían cerrar esta sesión de hoy? Bueno, yo tengo dos experiencias muy concretas. En realidad yo creo que estamos como bombardeados ahorita por, bueno, ¿qué es lo que quiere la gente de danza siempre? Pues entrenarse, hacer su clase o moverse de alguna manera. Yo pienso que en ese sentido se hizo un boom, ¿no?, de compartir clases en línea, ¿no?, de diferentes tipos de entrenamiento. Entonces eso, a mí en lo personal me gustó mucho porque recuerdo que durante una época de mi vida yo me entrené, me entrené yo, pues, ¿no? Entonces esta situación me hizo recordar esa capacidad que alguna vez tuve como de entrar en esta cuestión introspectiva. Y me parece que es una oportunidad para reencontrarse de otra manera con el propio cuerpo. Es algo que a mí me parece rico, ¿no? Por otra parte, también hay mucha danza para ver, mucha danza para ver. Y de repente es un bombardeo, es abrumador, ¿no? O sea, es abrumador. Entonces, fue la ocurrencia de abrir un grupito ahí en el Facebook, básicamente para comentar obras, ¿no? Y yo pienso que el reto es poder quedarse con poco material de esta tanta variedad, ¿no? Poder elegir un material en el que te puedas quedar un poquito, ¿no? Y darle ese tiempo. Vaya, el mundo se paró y el internet se puso así, ¿no? A girar. Hay que pescar algo de ahí y darse como la calma de elegir y de degustar porque aparte están subiendo materiales de muchas páginas que estaban cerradas, que tenías que tener alguna, ser un usuario o hacer un pago. Ahorita las están abriendo, ¿no? Hablamos de danza, pero también de museos, de libros. O sea, la oferta está así, como que dices, realmente las 24 horas aquí en mi casa no me van a alcanzar, ¿no? Y entonces yo pienso que es un reto esta cuestión como de ver poco y sobre todo a mí lo que me viene el deseo de conversar mucho, ¿no? Ese término me gusta ahorita, tratar de conversar sobre tanto de eso que tenemos a disposición, poder tomar una cosa y poderla tejer entre varios, ¿no? Bueno, esa es una experiencia muy inmediata, pero sí quería decirla porque realmente es abrumador lo que se está compartiendo. Y yo pienso que estas otras formas de, que tendríamos que proponer formas como de usar los materiales y ponerlos en favor del diálogo con los otros, ¿no? Buscarle, porque yo pienso que ahorita muchos estamos sorprendidos y no sabemos muy bien qué hacer con esta oportunidad, con esta posibilidad. Y en lo que nos vemos, yo creo que diseñar pequeños juegos de interacción, no sé, para disfrutar entre varios, este, pocos materiales, pues se me hace como el reto, ¿no? Yo pienso un montón de cosas con respecto a la danza y esta situación. Por ejemplo, pienso que en general en el game mode de la danza tenemos la ilusión de que la muerte es un asunto estadístico, pero no definitivo. Un poco como lo planteaba Borges, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siempre que escucho a compañeros y compañeras en otros periodos cuando decían es que uno se enferma porque quiere, ¿qué es lo que me está eligiendo la enfermedad? En realidad es como si fuera un asunto como de descuido de la voluntad o del ánimo y que no existiera el mundo que también te puede enfermar y que además estamos organizados biológicamente para perecer, porque es una cortesía del individuo a los otros individuos de la especie. Hay que irse, no hay de otra. Entonces, pero entonces, pero me da la impresión de que a veces en la danza hay esta ilusión de que si nos, si respiramos bien, si hacemos nuestra clase, si comemos no sé qué, ya la libramos. Y creo que ahorita el coronavirus nos demostró, no la libramos. Podemos tener una muy buena calidad de vida, pero la finitud es inevitable. Entonces, eso me parece un elemento central, digamos, para la gente de danza. Pero me conmueve, igual que Aina, me conmueve profundamente esa necesidad de compartir las clases, porque además veo que comparten desde los grandes maestros hasta gentes que para ellos, los grandes nombres a lo mejor no son nada. Entonces, me encanta que se multiplique la generosidad y que esté esa generosidad colocada en términos democráticos en las redes. Eso me fascina. O sea, el que quiere compartir su clase, la comparte. Y a lo mejor es nivel básico 3 y qué importa. Lo importante es la generosidad de compartir tu saber corporal. Luego se me hace bien importante que básicamente lo que estamos compartiendo son lo que yo llamo el carácter civilizatorio de la danza. A lo mejor no es lo simbólico, no es lo enunciativo, pero sí esto que te permite habitar, como decía Perla, esto que te permite habitar con gozo y salud y poder tu cuerpo. Creo que eso me encanta que se esté, digamos, democratizando, generalizando. Bueno, luego, ya me encargo mucho, perdón, ya me voy rápido. Luego, me pidieron que quiera, para La Jiribilla, una revista cubana, una cuestión sobre la danza y este momento de la pandemia. Y yo decía que para mí la danza en este momento, para mí es clave por varias razones. Uno, digo, porque cuando uno se mueve, el cuerpo se alegra. Y entonces yo digo, la danza nos permite saber que somos finitos, pero que en esta finitud, en este cuerpo finito, la alegría en esta tierra es posible, porque cuando tú te mueves, el cuerpo te sonríe. Entonces, en esta tierra no es obligatorio habitarla como valle de lágrimas, sino que la danza te dice que puede ser vivida como una experiencia de júbilo, de alegría. En tu primera experiencia inmediata que es tu experiencia corporal. Entonces, eso me gusta, digamos, mucho. Luego, me parece que también la danza remite al asunto del cuidado. Y, por ejemplo, lo que se está viendo, yo doy mi clase para cuidar al otro. Este asunto que este Rossichner habla como, dice, el materialismo de la ensoñación, porque dice que es una lógica maternante, que para él es la lógica originaria, que también está en el pensamiento de la psicomotricidad, si no mal recuerdo, estas huellas, ¿no?, del sostenimiento del otro. Porque también están ahí en la danza. Y también el hecho de que bailamos siempre ante los otros, con los otros, junto a los otros. Y que eso es maravilloso. Entonces, yo, en este momento, yo decía que para mí, la danza permite plantearnos los límites irrenunciables de una vida digna. Y que eso se lo tenemos que, lo tenemos que defender frente a la lógica del capital, que yo creo que ya también la pandemia demostró que es un desastre, ¿no? Entonces, por lo menos, si tuvo momentos de generación de fuerzas productivas, en este momento, como que está complicado, ¿no? Más bien va asentando a las posibilidades de desaparición de la especie. Entonces, yo digo que frente a esa condición de capital, la danza permite formular los mínimos para una vida digna, y que eso es irrenunciable y eso me encanta. Bueno, yo en lo particular, me gustaría no nada más referirme a las personas que se nos lanzan, sino que creo que son momentos en los que también tenemos que reconocernos, reconocer al que tenemos al lado. Permitirnos habitar cosas que con el cuerpo a lo mejor hayamos olvidado, hayamos abandonado por mucho tiempo. Entonces, yo en lo particular, pues, han sido años un poco difíciles, por pérdidas importantes, pero nunca dejo de moverme, y esto me mantiene aquí. Pues, de verdad, ha sido un gozo que se hayan movido los pensamientos en este espacio, que aunque sea virtual, créanme que con sus ideas, con sus palabras, los sentí aquí cerquita. Y se los agradezco infinitamente, y pues, qué mejor manera de celebrar justamente el Día Internacional de la Danza con estos diálogos, ¿no? Se los agradezco muchísimo. En este momento nos despedimos. Gracias. Gracias, maestra Raiza. Gracias a ti, gracias a ustedes. Gracias, bienvenidos a casa. Muy bien.